En el 2014, la inversión como capital fijo se desplomó. Para Naya, que es un mentiroso, hay un dato oficial. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue cuando más inversión extranjera directa llegó a la ciudad. Aquí el farsante es Andrés Manuel López Obrador. Él está acostumbrado a que la gente no le responda porque es profundamente autoritario. Yo conozco ese numerito y es completamente tramposo. Ese numerito incluye en 2001 la venta de Banamex y en 2004 la venta de Bancomer. Estoy divertido aquí con el pleito, ¿no? Propone una cantidad de disparates López Obrador en dos de sus libros. Propone él construir que haya un tren, una vía férrea de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el Istmo. De Tehuantepec. Nada más que esa vía férrea ya existe. Existe desde la época de Porfirio Díaz, la hizo Pearson. Pero se concesionó, está en el abandono. Naya es un demagogo. Los dos, Naya y Mit, pertenecen a la mafia del poder. El demagogo, él y Ricardo. Y dentro de las muchas cosas que ha dicho incorrectas es compararnos. No somos iguales los que aquí estamos. El único que tiene una vida limpia, de 20 años, sin ningún escándalo, que puede explicar cómo vive, que puede acreditarlo viendo a los ojos a sus hijos y a los ciudadanos soy yo. Se necesita ser muy cínico también para no conocer de Atlanta más que donde vivía la familia sin haber visitado una sola vez a los consulados o a los migrantes. Lo que no dice José Antonio Meade es que él se fue a estudiar a Estados Unidos, pagado por el gobierno mexicano. Y lo que tampoco dice López Obrador es que su hijo estuvo estudiando en España. Pues no que muy nacionalista. Los dos son unos hipócritas. Ricky Rikín Canallín, no tiene nada que ver lo de mi hijo con el que tú hayas mantenido a tu familia en Atlanta. Es un corrupto este señor. Yo creo que ya se le acabó su teatrito. Se le han pasado todo el debate peleando entre ellos. A ver quién es más rata de uno de otro. A ver quién es más venenoso uno de otro. Si ven, no me han dicho nada a mí. Andrés, dale un abrazo a Meade. Háselo. Háselo, pues. Abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Dale un abrazo aquí también a él. Voy a cuidar mi cartera. Claro.